Pues si alguno lo pregunta a ti, que es un río que en la noche va, que recorre el bosque, que desborda el llano, que hunde su puño en el mar. Que es el sol de la mañana indiana, con los rayos de la libertad. Lautaro llegó en el viento trayendo lanzas de claridad, celagia de piel oscura, tormenta altiva que viene y va, relámpago en la espesura alzó en sus manos la dignidad, la salva encontró en su canto la voz antigua de un redentor, y los pendones de España fueron mortajas del invasor. El descanso del guerrero es cruel, por la noche vino la traición, un sangriento tajo que enlutó a la patria, le abrió en cruz el corazón. Y en la luz de esa mañana indiana, una raza invencible, lloró. Lautaro se fue en el viento llevando lanzas de claridad, celagia de piel oscura, tormenta altiva que viaja al mar, relámpago en la espesura llevó en sus manos la dignidad, la espada cortó el acento que a la foresta prestaba voz, y lámparas tecopigües le iluminaron en él a Dios. Ay, del pueblo que quería vivir sin cadenas y en la soledad, ya se fue Lautaro con la luz en brazos, y este piedra su mirar. Pero al irse nos dejó encendidos los copigües de la libertad.